¿Qué pasa con los accidentes vehiculares? A consecuencia de un accidente de tránsito lo hacen debido a la falta de atención especializada y durante los primeros 60 minutos en lo que se conoce ahora a nivel internacional como la hora de oro. Es por ello que ha nacido una iniciativa de TrackLink Telematics para crear la iniciativa E.Cole para reducir estas muertes que ocurren en esta hora de oro como le llaman. Hemos invitado a Lorenzo Giordanelli, él es director de TrackLink Telematics para que nos explique un poco el tema. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Por qué crean esta iniciativa y qué es lo que quieren lograr? Creamos esta iniciativa porque consideramos inaceptable que cada tres horas muera una persona en el Perú. Consideramos inaceptable que cada hora se generen dos discapacitados de por vida en el Perú. Consideramos inaceptable que más del 50% de las víctimas de accidentes de tránsito sean menores de 30 años. Consideramos inaceptable que se siga llamándolos accidentes de tránsito cuando accidentes no son, son delitos de tránsito. Se dan porque manejamos mal, desacatando las reglas, decidiendo de tomar, de ir ebrios manejando, es decir, por comportamientos que dependen de la decisión de los hombres y de las mujeres. Lorenzo, ¿esta diferencia de esta hora clave, esta hora de oro como la llaman ustedes, es igual en Perú que en otras partes con Europa o América Latina? Sí, la hora de oro es un concepto internacional de ciencia médica, son los 60 minutos que si se llega dentro de esos 60 minutos desde que se ha dado el accidente de tránsito grave, se pueden salvar vidas. ¿Por qué? Porque básicamente en caso de accidente de tránsito, en la mayoría de los casos se muere por desangramiento, sin ir muy técnico se muere por desangramiento. Entonces, si llego y después de unos minutos, después de una hora, pues muero. Si llega alguien que me ayuda, que me detecta la hemorragia y me la bloquea, pues me salva la vida. Entonces, por eso la hora de oro. En el Perú la hora de oro se puede decir que no existe. ¿Por qué? Porque la ayuda especializada casi nunca llega dentro de esta hora de oro. Entonces, cuando llega ya, lo que debía pasar, ha pasado. ¿Por esto qué? El mismo accidente que ocurre aquí, o en Italia, o en Estados Unidos, el mismo accidente con la misma dinamia, con la misma fuerte, en el Perú mueren 12 veces más personas. 12 veces más personas. ¿Por qué? Porque cuando se da el accidente, la ayuda especializada, no llega a tiempo. Pero acá hay factores preponderantes como el tránsito. Lima es caótica de por sí. Es imposible que una ambulancia llegue en el transcurso que ocurrió un accidente. Y peor, la llamada telefónica debe tardar más en Perú. Hay dos temas. Uno es que los bomberos, por decir uno, para llegar necesitan que alguien los avise. Ese es el primer punto. Y hemos detectado, hemos hecho sondeos a nivel nacionales, y hemos detectado que en el Perú, en promedio, se llama, se pide ayuda especializada, más de una hora después que se ha ocurrido el accidente. ¿Cuándo ya se murió el herido? Más de una hora después. Entonces, claro, ya con esto, ya nos hemos comido la hora de oro. Ya con eso. El problema del tránsito viene después. Es decir, después hay también un problema, y esto es un problema peruano. Es decir, el problema del tránsito no es un problema peruano, porque si uno va a Ciudad de México, o va a Londres, o va a París, o va a un tráfico peor que en Lima. El tema es que acá no se le cede el paso a la ambulancia. Eso no lo hemos detectado en Ecuador, no lo hemos detectado en Chile, no lo hemos detectado en Colombia, no hablamos de Alemania, hablamos de los países cercanos, ¿no? No hemos detectado ese problema. Acá hay ese problema. Le bloquean, no le dan paso a la ambulancia. Entonces, claro, ahí sí el tránsito es un problema, pero no es el tránsito. Son las personas que manejan, que le falta el entendimiento, la cultura, el censo cívico, de entender que acá hay un vehículo que va a salvar una vida. Es que ellos, hace tres semanas, han chocado una ambulancia, porque alguien le había dado paso, pues llega y choca una ambulancia. Hace cuatro semanas, han matado a una bombera. O sea, está totalmente ignorado localmente, decimos en el Perú, el tema de que la ambulancia es... Cuando tú escuchas una sirena, automáticamente te pones de un lado y la haces pasar. Punto. Porque va por salvar vidas. Estás hablando con el problema, pero ¿cuál es la solución? ¿Qué busca? A ver, la iniciativa, el COLE, explico un poco cómo nace. Nace del tema, nosotros hemos hecho, primero nos hemos dedicado un año a hacer encuestas, sondeos, a pedir a la gente, investigación, el diagnóstico, ¿no? Entonces hemos, diagnóstico decimos articulado, ¿no? Hemos dividido los problemas, ¿no? Porque un elefante se come en pedacito, ¿no? Entonces hemos dividido los problemas. Entonces, ok, primer problema. En promedio, se pide ayuda, especializada más de una hora después. ¿Por qué? Lo mismo en Finlandia. Lo mismo en otros países europeos. Porque la gente tiene un mecanismo psicológico. ¿Cómo que el accidente de tránsito no puede pasar a todos? Todos unos ha pasado o ha pasado a alguien cercano. Todos. Entonces, decimos, seguro que hay una máquina atrás que funciona, seguro que han pedido ayuda. El otro día hubo un accidente de tránsito en Javier Prado con Guardia Civil, con aviación, acá cerca. Habían 300 personas y a los bomberos se han enterado por Facebook que había habido un accidente. Porque la gente toma foto, lo pone en Facebook, lo pone en Waze, él llama a su papá, se hace el selfie, pero nadie llama el 116. ¿Por qué piensan que alguien ya habrá llamado? Mira cuánta gente, alguien ya habrá llamado. Todos pensamos lo mismo, nadie llama. Entonces, recién llamamos cuando el pobre ya no hay nada que hacer por el pobre. Entonces, eso, pero, no es un problema peruano. Eso pasa en todos los países. Entonces, nosotros, que, decimos, somos de países diferentes y tenemos, decimos, una sensibilidad particular por una serie de historias personales. Entonces, decimos, a ver, ¿qué hacen en otros países? ¿Cómo han solucionado el problema? En Europa han hecho una ley. La ley E-Call, por eso que se llama iniciativa E-Call. La ley E-Call, E-Call significa, perdón en el inglés, pero es el nombre de la ley, emergency call, llamada de emergencia automática. Es decir, en Europa no hay ley. Acá lo hay, es el 109. Ya existe, ¿sabes? No, pero déjame explicarte el tema de la tecnología. El año pasado, el 15 de mayo, la Unión Europea, el Consejo de la Unión Europea, ha hecho una ley diciendo, todos los vehículos que circulan en la Unión Europea tienen que tener instalado en el vehículo un sistema que cuando choca el vehículo, automáticamente el vehículo, no la persona, automáticamente el vehículo envía una alerta a una central de emergencia que en 45 segundos del choque, donde aparece una sirena de alarma en la central, aparece un mapa con la indicación de dónde es el choque, de quién ha chocado, de cuán grave el choque, cuán fuerte el impacto y se puede inmediatamente activar. A ver, ¿dónde está? Está en Tarma. Está, a ver, compañía de bomberos más cercana, policía de carretera, concesionario vial, porque cuando pagas el viaje tiene derecho a la ambulancia. Y activa. Eso en Europa, ¿no? Obligatorio. También en Rusia, que es obligatorio desde el primer de enero de este año. Entonces, esa tecnología que han perfeccionado y que han probado para 10 años, pum, traemos las alertas. Eso podríamos instalarlo junto con el SOAT, ¿no? Sí, a eso apuntamos. Ahora ya... Si hasta el SOAT es instalar el aparato. ¿El costo es muy alto? No, acá ya se instala desde 3 o 4 meses, se han sumado a esa iniciativa, Pacífico primero y después la positiva. La positiva, dos compañías seguros. Dos compañías seguros, porque a ellos, claro, esa iniciativa, ¿a qué apunta también? A buscar sinergias, a buscar a alguien que le convenga apoyar esa iniciativa. ¿Y por qué son las dos compañías seguros? ¿Qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con MAPRE? ¿Qué pasó con RIMAC? Bueno, estamos en proceso, decimos con ellos, a ver, quiero decir, ¿qué pasa? Que ese sistema que se instala, lo hemos introducido, es parte, el GPS, esto para recupero de vehículo en caso de robo, ¿no? El 30% aproximadamente de los vehículos que se aseguran están obligados a instalar un GPS. El e-call incluye el GPS para recupero de vehículo. Entonces, la lógica es, mira, ya estás obligado a ver, pon esto, mismo precio y te salve. Y hemos empezado así, y progresivamente vamos a extender, porque es un tema que debería ir con el SOAT. No hay duda que debe beneficiar a todos. Ese es el primer punto. ¿Eso qué hace? En el Perú, en promedio, se pide ayuda especializada más de una hora después del accidente. Entonces, ya la hora de oro, ya lo que debía pasar, ha pasado. Con ese sistema, 45 segundos. Entonces, pasamos de más de una hora a 45 segundos. Y ya con esto, logramos importante resultado. Paso siguiente es, ok, ¿y qué hacemos pero para prevenir los accidentes? ¿Cómo hacemos para reducir estos accidentes? Entonces, diagnóstico, ¿por qué se dan los accidentes en el Perú? Entonces, hemos visto que el Perú no es diferente que los demás países. Los accidentes se dan porque manejamos mal. No es un tema de infraestructura, porque hay países con infraestructura mucho peores. No es un tema de clima, porque hay países con... Pensamos en los países de Norte Europa. En Finlandia, yo me he pasado a Finlandia como otro, ¿no? Nueve meses al año, pues hay dos metros de nieve. O sea, no hay broma. Imaginen manejar con dos metros de nieve todos los retos que te da esto, hielo y todo. Entonces, no es un problema de infraestructura. Es un problema de seres humanos, de cómo nosotros manejamos. No hay duda que en Perú tenemos algunos problemas al respecto. Para resumir. La tecnología que vamos a implementar, que también la hemos vista funcionar con mucho éxito en Europa y en Estados Unidos, es un sistema de incentivos para que a los conductores le convenga manejar bien, le convenga manejar mejor. Es decir, un sistema que le da una nota a los conductores y el tema es no hay castigo. Eso no es fiscalización, eso no es papelero, eso lo hace el Estado. Nosotros en el sector privado no hacemos eso. Nosotros lo que hacemos es, te convencemos a manejar mejor. ¿Cómo? Dándote premios, dándote, bueno, descuento, dándote, ganas un sorteo, ganas el... Viajes, paseas. Una serie de cosas. Sí, sí. Y siempre más. Entonces, la clave en términos de responsabilidad social es de involucrar más empresas posibles que cada una de su premio, sus incentivos. ¿Para qué? Para que la gente maneje mejor. ¿Qué significa que la gente maneja mejor? Chocan menos. Chocan menos, hay menos muertos, hay menos heridos. Hay más jóvenes, pues, que se vuelven adultos y no mueren, pues, en la calle, como pasa hoy. ¿Y cómo solucionamos el problema para que las ambulancias lleguen al accidente inmediatamente? Ok. El tema E-Call, con eso ya bajamos de más de una hora a 45 segundos. Entonces, ya con eso le damos la posibilidad de salvar vidas que hoy es muy limitada. Segundo tema, ahí sí es un tema de educación y de sensibilización, eso de cederle el paso a la ambulancia. Entonces, nosotros en las redes sociales, en el Facebook, E-Call, Perú, hablamos mucho de ese tema. Hay muchísima gente que interactúa con todo el país, ¿no? Y hay muchos que dicen, ahí te das cuenta de un problema de educación, dicen, ¿cómo sé yo que hay un herido adentro o no? De repente no hay herido y está yendo a su lugar. Ahora, todos piensan que la ambulancia, la función de la ambulancia es trasladar el herido al hospital, mientras que no es esta la función de la ambulancia. La función de la ambulancia es llegar al hospital, ahora estabilizar. Porque una vez que lo has estabilizado... Eso es, tienen sota, se puede ayudar. Todos tienen sota, así que todos pueden ser atendidos en clínicas hospitales. Claro, eso es en el Perú. Pero el tema es estabilizarlo, o sea, llegar. Entonces, es más importante darle paso a la ambulancia cuando no tiene nadie que cuando tiene adentro o herido, por absurdo. Porque cuando no tiene nadie está yendo al herido a estabilizarlo. Y si se atrasa tres minutos, hace la diferencia entre que este señor muera o que de repente en cuatro semanas esté jugando a fulbito. De eso hablamos. Porque cuando hay hemorragia, de repente no tiene nada roto. Hay una hemorragia. Mueves. Si yo paro la hemorragia, te llevo a un hospital, te arreglo, no tienes nada de hueso roto, te puede recuperar rápidamente. Un simple torniquete puede ser una vida. Te puede recuperar rápidamente. ¿Cuánto pueden reducir ustedes las muertes en accidentes de tránsito? ¿Qué porcentaje, por ejemplo? Permíteme contestarte con lo que hizo Suecia en el 1998. Se pusieron a una mesa redonda, exponente del gobierno, congreso y todo, y dijeron, ok, ¿cuál es el número máximo razonable de muertos en las vías del país? ¿Qué objetivo nos damos de reducción de muertos? Porque cuando tú dices, quiero reducir del 10, del 15, del 20, significa que aceptas el 80, ¿no es cierto? O sea, yo de 33 mil, una ciudad, que se ha, pum, destrozado en el Perú, que ha desaparecido un terremoto, ¿no? En los últimos 10 años, digo, no, lo reduzco el 10%, me ahorro 3.300 muertos. Es decir, acepto 30 mil muertos. Entonces, ¿qué han dicho ellos? No, el único número aceptable en caso de muertos por accidente de tránsito es cero. Ese es el único número aceptable. No hay otros, no hay otros. Y se llama la visión cero que han implementado en Suecia. De hecho, Suecia es el país con el menor número de muertos por accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque alrededor de ese concepto, es decir, es inaceptable todo, en la infraestructura, la educación vial, en los colegios, o sea, ya en un nivel de política de Estado. Y eso facilita, decimos, todos los interventos. Por eso que nuestra iniciativa ICOL, que es una iniciativa del sector privado, nosotros ya tenemos el plan para trabajar con el Estado, con el MTC, con la Universidad de Lima, por el mecanismo de las ordenanzas que hace que la cosa sea más rápido. Con la Policía Nacional, el Ministerio del Interior. Con el Ministerio del Interior. Porque el Ministerio del Interior, ese es un problema. Déjame decirte que la gente, tu entrevista, oye, ¿qué es que más te asusta? Dicen los hechos de violencia. Sin embargo, en el Perú, muere más gente por accidente de tránsito que por hechos de violencia. Es decir, es más peligroso salir de tu casa y cruzar la calle al mediodía, en San Isidro, que salir a las 3 de la mañana en un barrio peligroso, porque en el barrio peligroso a las 3 de la mañana, de repente te asaltan, te quitan todo, pero no te matan. Cruzas la calle en San Isidro, mueres. Lorenzo, se nos acaba el bloque. Brevemente, por favor. ¿Qué otras empresas podrían involucrarse con lo que están conversando o negociando para participar en esa iniciativa de COLE? Estamos conversando con un grande banco, estamos conversando con una grande cadena de supermercados, que si tú lo ves, todos hacen algunas campañas, recién Wong ha sacado una campaña muy interesante sobre accidentes de tránsito, entonces hemos visto que hay esa sensibilidad, y lo que le estamos diciendo es, adicionalmente a la campaña, que es una importantísima, una respuesta concreta. Ayúdame con motivar a la gente de manera concreta a mejorar su... Eso funciona en Europa, funciona en Estados Unidos, funcionará acá también, no hay duda. Muy bien, Lorenzo, te agradezco mucho la entrevista. Gracias. Ha sido Lorenzo Giordanelli, él es director de Tracklink Telematics. Y regresamos.